¡Suscríbete al canal! Pero, eso va a ser cuando acabe la saga y ya cada uno puede dar su opinión. Yo voy a decir lo que espero de esta saga que pinta tan bien, que tiene pinta de que va a ser la mejor de la serie de momento. Entonces, bueno, yo tengo aquí una serie de puntos que quiero comentar con vosotros. En este caso voy a hacer otro vídeo sin guión, que creo que también os gustan bastante. Si este tipo de vídeos os gusta, dejad un buen like para demostrarlo. Y nada, suscribiros al canal para que ya lleguemos a ser muchos más y lleguemos al sueño de ser 100.000. Así que nada, Nakamas, comenzamos con el vídeo. Una de las primeras cosas que espero de Wano es que Orochi sea poderoso. Orochi creo que se perfila como un enemigo que puede ser fuerte, puede ser un buen villano. Porque hemos visto que, sobre todo si leéis el manga, no voy a hacer muchos spoilers. Sobre todo si leéis el manga ya sabéis que Orochi es mala persona de verdad. O está un poco engañado o tal y cual y parece que es mala persona y que tiene buena pinta de villano. Entonces yo espero que sea poderoso, pero no en el sentido de lleva toda su vida entrenando y es fuerte. Y de una komonomi muy poderosa. Sino en el sentido de, es poderoso simplemente porque le han regalado un poder, le han regalado una fruta que es muy buena. Y él tiene un poder increíble, pero solo por esa fruta. Es el típico villano que le regalan el poder, no que se haya tirado toda su vida entrenando para ser fuerte. Entonces, yo creo que va a ser muy poderoso y lo espero porque creo que su fruta puede dar mucho miedo a sus rivales, por así decirlo. Creo que la fruta puede dar una buena pelea, una pelea muy vistosa contra quien sea. En mi caso creo que va a ser contra Zoro. Espero que sea Zoro quien lo derrote, por eso de la leyenda del Yamatano Orochi creo que se llama. Si no lo sabéis, si no sabéis lo que es, yo tampoco sé si lo estoy diciendo bien. Yamatano Orochi o Yamato no Orochi, creo que es Yamatano Orochi, que es la que peleaba contra el Susano, que es otro personaje. Y bueno, se trata de una leyenda y algo así de la cultura japonesa o china. Y bueno, si la buscáis vais a entender un poco a lo que me refiero. En ese caso el Orochi de aquí sería derrotado por Zoro, que es lo más parecido a lo que sería esa leyenda. Y bueno, en definitiva espero que Orochi sea poderoso, que dé una buena pelea, que creo que puede darla con su fruta y a ver qué pasa. Lo siguiente que espero, Nakamas, el segundo punto. Un buen rival para Sanji. Y quiero que Sanji... A ver, lo primero. Yo soy fan de Sanji de toda la vida, siempre me ha gustado. Me gusta Sanji. ¿Esto quiere decir que no me gusta Zoro? No. Me gustan los dos. Pienso que los dos son fuertes, no hay que compararlos. Y si los comparas, pues bueno, Zoro está claro que es más fuerte. Pero es que Sanji es cocinero, Sanji no se tira toda su vida entrenando. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablé en otro vídeo. El caso es, a mí Sanji me gusta como personaje, Zoro también. Pero espero que Sanji tenga ya un buen rival, que ya por fin se le vea fuerte, que pelee de verdad contra un rival fuerte, que demuestre que es muy fuerte, que demuestre que se ha vuelto poderoso tras el time skip, que puede vencer a gente más importante, ya sea por ejemplo Jack con un billón de recompensa. O sea, cualquier enemigo de ese tipo haría ver a Sanji muy fuerte, y es lo que espero, porque creo que Sanji ha defraudado un poco a la gente, ya que Oda puso unas expectativas de que la saga de Big Mom iba a ser la saga de Sanji, era su año, él iba a ser el mejor y tal y cual. Entonces la gente esperábamos más que se demostrase mucha fuerza por parte de Sanji, más que sus momentos emotivos. Entonces, como creo que la gente está un poco defraudada con Sanji, espero que lo pueda corregir en esta saga, por así decirlo, que Sanji se enfrente un rival muy fuerte, que demuestre su poder, que venza y que se vea mejor. El tercer punto del que quiero hablar es que quiero que Zoro también se esfuerce y tenga una buena pelea. Como sabréis desde el time skip se ha visto a Zoro muy, 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 muy sobrado, o sea, si miráis sus batallas, o sea, contra Jody Jones debajo del agua, y aún así fue más rápido que él, y Jody Jones no hubiera tenido tanta posibilidad de vencer a Zoro si no fuera porque están bajo el agua y Zoro no puede respirar, contra Pika Zoro iba sobrado y encima el otro Zoro se escondía y tal y cual, y cuando le pilló le ganó de un golpe, eh, Monet, pues Monet, Zoro no quiso ni matarla pero la podría haber matado en 5 segundos, es decir, todavía no hemos visto a Zoro, de verdad, luchando, en serio, peleando al máximo y demostrando cómo es de fuerte tras el time skip, entonces, estoy deseando que veamos a Zoro al máximo, quiero ver en qué nivel de poder está Zoro y que se le vea súper fuerte y ver a qué nivel de escala está, en plan, contra quién, quiero que si Santi gana alguien fuerte, Zoro también lo haga, avienza a alguien muy, muy fuerte, y que te también súper reforzado tras Wano, en plan, que se le vea súper fuerte, que abra el ojo si es que tiene algo escondido ahí, y si no, que demuestre todo su poder con Emma, que es un tema que vamos a hablar luego, y bueno, en definitiva que espero lo mejor para Santi y para Zoro, porque tienen que demostrar que son poderosísimos. Bueno, ya hemos hablado de Santi, ya hemos hablado de Zoro, el siguiente tema al que vamos a hablar es Luffy, quiero ver el power-up de Luffy con el Haki, bueno, el power-up por una parte que puede ser que tenga una nueva forma el Just Force, o quiero ver el power-up, entre comillas, del nuevo Haki que va a desarrollar, así que quiero ver a Luffy demostrando al máximo de que es capaz, tras el time skip lo hemos visto, pues bueno, no como Zoro que ha quedado bien en todas sus peleas, a Luffy le hemos visto pues sufrir mucho contra Katakuri, sufrir mucho contra los flamingos y luego acabar venciéndoles, pero bueno, ha sido complicado para Luffy sus peleas, pero yo creo que lo que se le viene ahora va a ser mucho más complicado si al final acaba enfrentándose a Kaido, entonces al menos espero que Luffy le veamos avanzar, yo no quiero que, bueno, eso es una cosa que vamos a hablar luego, pero yo de momento no quiero que Luffy venza a Kaido, luego explico por qué, vale, no me odiéis, pero yo no quiero que Luffy venza a Kaido, yo quiero que Luffy dé una buena imagen y que se vea que ha mejorado mucho, desde que Kaido le da un mazazo hasta un poco más tarde, quiero ver que Luffy ha evolucionado un poco, se ha vuelto más fuerte, que coja al Road Phoneglip y salga corriendo, pero volando, vamos. Así que nada, espero ver a Luffy con ese nuevo tipo de Haki, verse reforzado, verse más fuerte y que en un futuro sea más poderoso, pero de momento no quiero que venza a Kaido, luego lo hablamos. También quiero ver, esto relacionado con Luffy, el verdadero poder de un Yonko, yo Nakamas tengo una idea muy clara y es que quiero que One Piece dure mucho, la serie obviamente, como todos los que la disfrutamos, no quiero que avance rápido, quiero disfrutarla semana tras semana tras semana de mi vida, porque es mi serie preferida, la amo con locura esta serie, y también quiero que la imagen de los Yonko sea la que yo tengo, y para mí un Yonko es un monstruo, es una cosa a la que no se puede llegar fácilmente, es de lo más poderoso que hay en la serie, y es lo que también te hace admirar tanto estas peleas y estos niveles de poder, que los Yonko sean increíblemente fuertes, por eso digo yo que la gente critica mucho la saga de Big Mom, pero yo por ejemplo de bueno me quedo con Big Mom, la apariencia no te llama a que la ames, a que seas su fan, pero sí que me encantó el terror que se vio reflejado en los ojos de todos cuando vieron a Big Mom, cuando vieron su poder y todo eso, eso es lo que yo quiero a un Yonko, que dé miedo de verdad, que sea poderosísimo, que sea inalcanzable, y que algún día Luffy los alcance, no hoy, ni mañana, ni en tres meses de manga, pero sí que quiero ver eso, que los Yonkos sean súper poderosos, y también en este caso el protagonista de esto va a ser Kaido, espero que Kaido se vea, bueno ya se ha visto, ya se ha visto muy bien que es muy poderoso y que es un puto dios, pero espero que aún así se mantenga esa imagen de que los Yonkos son intocables, y de que Kaido siendo el protagonista de Wano seguramente, bueno el protagonista no es el antagonista, el protagonista de este punto quiero decir, quiero que se le vea hiper fuerte, quiero que se mantenga limpia la imagen de los Yonkos, y quiero que se les vean inalcanzables en cuanto a poder, así que espero que eso sea así, porque a mí me encantó llegar a Saga y Big Mom, y que esa tía sea una loca, que nadie puede hacer nada contra ella. Así que vamos con el siguiente punto, y es que la Marina actúe, la Marina debería actuar de alguna forma, ya se ha visto que había gente de camino a Wano, creo que era Kizaru, ¿verdad? Perdóname si no me acuerdo, pero bueno, creo que la Marina o algún grupo debería intervenir, ya sea la fruta de Luffy o la Marina o quien sea, pero alguien debería intervenir, porque cuando se produzca ese tipo de guerra, por así decirlo, cuando haga el plan los Mugiwaras, y vayan todos ahí contra Kaido, es como un suicidio, o sea, es evidente que los Mugiwaras no pueden vencer a Kaido, ni Luffy puede vencer a Kaido, ni espero que lo haga, que ese es el siguiente punto al que vamos a hablar. Entonces yo espero que alguien intervenga, que aparezca la Marina para, yo que sé, hacer algo, y gracias a eso Luffy pueda escapar con el Roaz, de alguna forma, no sé. Espero que todos salgan vivos de Wano, que eso sí que sería un mazazo, y no el de Luffy. Es un mazazo que alguien muriese en Wano, y espero que no pase, bueno, si le suma a la trama, pues que muera alguien, sí, pero sería triste, que no muera ningún Mugiwara también, claro, obviamente, pero bueno, lo que espero es que actúe alguien más en batalla, que no sea solo Mugiwaras contra Kaido, porque es que si no, se ve demasiado descompensado en Akamas. El siguiente punto, el que llevo comentando un buen rato, Luffy venza a Kaido, no, 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 porque si Luffy venza a Kaido, Luffy ya está a un nivel de un Junko, ya queda menos de serie, en resumen, y eso no lo quiero. También por lo que he dicho antes, a ver, eso es egoísta decirlo, pero es lo que pienso, ¿vale? Pero también no quiero que Luffy venza a Kaido, lo primero porque no es creíble, no es creíble que Luffy se lleve un mazazo y casi muera, y luego pueda sostener una pelea contra un Junko, pues no. Te costó casi la muerte vencer a Katakuri, casi mueres porque Kaido te ha rozado, y ahora le puedes vencer, pues no, es que lo primero no es creíble, ni quiero que sea así. Que Luffy mejore su fuerza, desde esa primera pelea con Kaido, sí. Que le venza, pues no, ni con ayudas, ni con nada, Luffy no puede vencer a Kaido. Y si lo hace, me voy a alegrar, pero espero que no quede anticlimático, espero que sea por una buena razón. Y lo que he dicho, quiero cuidar la imagen de esos Junkos, que son los enemigos más poderosos que va a tener Luffy en la serie, que son la gente más poderosa de la serie, hay que cuidarla, no les hagáis payasos, no hagáis que sean tan débiles y se puedan perder con... porque sí, no sé. Así que espero que Luffy no venza a Kaido, que se vaya con el Roaz, que nadie muera y que todo salga bien. No sé si me habéis entendido a lo que me refiero, pero es eso, quiero mantener limpia la imagen de los Junkos, quiero que la serie dure mucho y que por eso Luffy no venza ya a todo el mundo, porque si no, nos quedamos sin serie en Akamas, aunque eso es bastante egoísta por mi parte, es mi opinión. Y nada, que espero que Luffy no venza a Kaido. Lo siguiente que espero, que los olvidados de los Mugiwaras hagan algo. Es decir, ¿cuánto hace que Robin no hace nada con lo que me gusta ese personaje? ¿Cuánto hace que Chopper no hace nada con lo que me gusta ese personaje? ¿Cuánto hace que Brook... no, Brock no, Brock es broma, Brock se ha sacado la polla, de hueso. Pero ya sabéis a lo que me refiero. Frankie, haz algo, por favor. Usopp, tú siempre haces cosas épicas, pero haz algo. Robin, Chopper, por favor, haced algo. Bueno, no está en vuestra mano, está en mano de Oda, pero por favor, Oda, que hagan algo, son personajes queridos, son parte de la banda de Luffy. Tienen que verse fuertes, tienen que hacer cosas. No les pongas sin pelea, no les pongas sin hacer nada, aunque sea ni dar una orden. Nami se vio de puta madre en la saga de Big Mom, porque se vio que aunque Luffy no estuviera en... por momentos, Nami sabía mandar, sabía cómo llevar a la banda, por así decirlo. O sea, tú veías que Luffy no estaba, pero Nami estaba dando órdenes como si fuera Luffy de capitán, y es que Nami directamente parecía la vicecapitán, por cómo daba las órdenes y cómo se le hacía caso, y cómo se le respetaba. Y eso, pues, es algo a destacar de Nami, ¿sabes? No va a pelear contra la Katakuri y ganarle, pero algo ha hecho, ¿sabes? Entonces, bueno, espero que todos los Mokibara se vean bien. Así que, bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que este tipo de vídeo sin guión, que me habéis dicho que os gusta bastante, me habéis escrito y me habéis comentado que este tipo de vídeo es diferente y os gusta bastante, simplemente yo hablando y dale sin guión, me habéis dicho que os gusta bastante. Así que ya sabéis la forma de hacérmelo saber, y es dejar un buen like, un comentario, como siempre, diciéndome qué os ha parecido el vídeo, dejar un buen like, suscribiros al canal, y nada, Nakamas, espero que este tipo de vídeos os guste, la verdad, porque a mí me parece muy sencillo de hacer, y disfruto mucho hablando así, distendidamente con vosotros sobre este tipo de cosas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo, Nakamas! ¡Gracias! ¡Gracias!